Me quito Entre la nada y nadie, dependiente del quieto. Yo, el monstruo de un hombre. Yo, el monstruo de una mujer. Un lugar común es la de otro sueño. ¡El infierno! ¡El infierno! Mi abuelo era un medio tan veucia. Yo, el viaje marino. Yo, mi conquista. A través de los muros veo. Yo, mi muerte. Bajo la lluvia de cacar pájaros en el pellejo de carne. El ancla es el último cordón umbilical. La memoria de la costa se esfuma en el horizonte. Y las aves son una despedida. Son un ratón al hogar. El árbol derribado labra la serpiente. Y el mar del grado entre yo y aquel que no es más el casco del barco. El mar es la novia del marinero. No hay un ratón al hogar. Y el mar es el niño. No hay un ratón al hogar. Pero no hay un ratón al hogar. Con las calles de la policía en sus descanse. Apareamiento de la policía, en sus días más días, conchas, en los derechos de la policía, en las calles de la policía, en los derechos de la policía, en los derechos de la policía. Así es así, y así es así. Así es así. Y así es suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.